La Policía Nacional de Ica celebró la fiesta de Santa Rosa de Lima con un programa especial en homenaje a su Santa Patrona. El evento comenzó con una misa Tedeum en la Iglesia Jesús María y concluyó con un sentido recorrido procesional por las principales calles de la ciudad. Es así como la Patrona Santa Rosa de Lima, patrona de todos los efectivos policiales, es cargada en hombros por los altos mandos del XV de Irte Pol con destino a la Plaza de Armas y posteriormente será llevada hacia la XV de Irte Pol de Ica. Permiso Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional de Perú, te rendimos honores en tu recorrido procesional. La actividad estuvo a cargo del general de la XV de Irte Pol, Horacio Huibín Grandes. De igual forma estuvieron presentes la gobernadora de Ica y el rector de la Universidad Nacional, San Luis Gonzaga, entre otras personalidades. Fue el alto mando de la región policial quien, en su elocución, resaltó el amor y el cariño que sienten por su patrona. ¿Cuál es el sentimiento de la policía al haber cargado a la venerada imagen Santa Rosa de Lima? Muy buenos días, estamos acá celebrando el Día de la Santa Patrona de la Policía Nacional. Pedimos a ella que derrame sus bendiciones sobre todos los integrantes de la Policía Nacional del Perú, acantonados en Ica particularmente, para que cada día seamos mejores policías. Como bien dijo el monseñor, tenemos que ser de vocación de servicio, como lo somos, pero tenemos que mejorar cada día. Asimismo, habló sobre la evaluación que ha realizado a lo largo de la región y de las medidas que emprenderá en los próximos días para acabar con la delincuencia. El compromiso es ir mejorando cada día, estamos erradicando la delincuencia, recuperando los espacios que han sido tomados por ellos para que haya presencia del Estado. ¿Hay un pedido especial a la patrona? Hay un pedido especial a la patrona, la Santa Patrona tiene que llamar sus bendiciones sobre todos nosotros y nuestras familias y sobre toda la sociedad de Ica en particular y del Perú. No, los cambios por el momento todavía no, se han producido cambios en la dirección de la escuela de suboficiales, pero es un cambio que viene desde Lima, el mandato, la orden. ¿Y cuál es el resultado de esta evaluación que ha hecho a lo largo de los últimos días? Bueno, en esta semana que estoy haciendo la evaluación, bueno, tenemos resultados positivos, ayer mismo estuve en la reserva de Paracas haciendo un recorrido a raíz del último asalto que ha habido y estamos implementando de vehículos, estamos implementando de personal y creo que de esta manera vamos a, y con el compromiso de todo el personal que ayer conversé con ellos, va a haber un control total en la reserva. ¿También se van a dar de baja aquellos efectivos policiales que no cumplan con la divisa de cuidar el orden nacional? Más que todo aquellos que cometan actos de corrupción o actos indebidos que prácticamente tenemos que poner orden. Para los miembros de la Policía Nacional del Perú en este día tan especial de Santa Rosa de Lima va nuestro saludo y les decimos muchas gracias amigo policía. Extendemos este saludo a sus familiares y se les exhorta para que sean personas que continúen haciendo junto a su divisa Dios, Patria, Ley, un apostolado de amor y solidaridad con el prójimo a través de un mejor servicio a la comunidad en procura de mayor seguridad ciudadana a pesar de sus carencias y limitaciones. Gracias. 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 Gracias.